¿Qué tal? Ya estamos comenzando un nuevo capítulo de Jugados. Con todo el ánimo, por supuesto, para poder conversar el día. Tenemos tremendos resultados. Se viene un programa entretenido y sabroso. Pero vamos a comenzar por ella, que está siempre con nosotros. Anda haciendo notas, locuras. Prepara sus giras de stand-up para el verano. ¡Bienvenida, Barbaridades! ¿Cómo estáis, Barbie? Bien, ¿y qué estáis? ¿Cómo va todo? Todo bien, gracias. Ahí preparando, como tú dijiste, las notitas. Por ahí se vienen sorpresitas. Viene girando el verano. Ojalá. Estamos ahí gestionando. Vamos a hablar con Monticello, porque nos trajeron entrevistados y la pueden llevar para allá. Te cachas, es tremendo salto. Yo te ayudo a negociar. Ya. Vienen un entrevistado tremendo. Así que toma asiento nomás. Lo vi por ahí. Vaya, ya viene, ya viene. Mira, porque él se robó las miradas desde que entró a este estudio. Nos ha hecho reír y todavía no hemos comenzado a conversar. Llegó desde China a Chile y hoy cocina los porotos mejor que los chilenos. Fanático Alexis Sánchez y tiene además a cargo hoy un restaurante en Monticello. ¡Bienvenido! ¡Yujuy! ¡Li! ¡Ah! ¿Cómo estás? Hola a todos. Oye, es igual como lo era. Muy alegre, muy simpático y ya podemos compartir un poquito. Pero te equivocaste. Tú hablaste yo cocina mejor porotos. ¿Sí o no? Sí. Yo no cocina porotos. No. ¿Qué me pasó ese dato? Me gusta cocina. Cazuela. ¿Cazuela? Ah, sí. ¡Cocina cazuela mejor que los chilenos! ¡Eso sí! Yo te voy a invitar a cocinar a comer porotos. Oh, ya. ¿Te gusta los porotos? Más o menos. Más o menos. Entonces, no, cazuela nomás. Cazuela. Me gusta el asadito. El asadito, el asadito. Carne, carne. Sí, gracias. Oye, Yujuy, vamos a comenzar. Mira, vamos a pedir aquí. Tenemos un pequeño cuestionario para conocerte un poquito. Ya. Un poquito más. Así como para empezar, para entrar en calor. A ver. Lo primero, preguntas rápidas, respuestas rápidas. ¿Sabes el significado de tu nombre? Mi nombre, de verdad, no sé. Pero como con letra, como hay poquito sol. Ya. Entonces, sol. Sol, sol, sol. Yujuy, sol. Lo dejamos así. Mira, igual lo estuvo buscando aquí la producción. El significado tuyo es talento, estabilidad y eficacia. Yujuy, igual. Talento, estabilidad y eficacia. Así que tal. Buena, buena. Está buena, ¿no? No lleno mucho, pero bueno, sí, ¿no? Sí. Bueno, 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 bueno. Ya. ¿Qué prefieres, carne mongoliana o empanada de pino? Empanada de pino. ¿Empanada de pino? ¿Con hasta cebolla o no? O no, con empanada de pino, mejor para mí es como carne trozo así. Ah, grande. Poco de cebolla, más jugosa, buenísima. Buenísima. ¿Con pasa o sin pasa hay una discusión aquí en Chile? Ah, me da igual. Quizás no me gusta aceituna. Así que sí. Pero pasa así. Pasa así. Bien. Vamos con otra, vamos con otra. ¿Alexis Sánchez o Messi? Oh, che, su madre. Estamos en Chile, así que Alexis. Puta, ya amo ese trampa. Oye, no, se me hubiera empezado aquí. Oye, si pudieras elegir un famoso como familiar, ¿a quién elegirías? Un famoso sea mi familia. ¿Sí? Que sea tu pariente, tu primo. Mi hermano. No sé, Messi. Messi. Ah, no, hasta. Ah, ya. ¿Qué, güey? ¿Qué vas a decir? Messi. Imposible hablar tan francisco. Ah, no. Ah, no, francisco. No, porque por respeto que no voy a pensar este, ¿por qué, chas? O sea. ¿Una mujer? Ah, jeje. Que quiera usted, que quiera, que quiera. Ya, vamos con otra, vamos con otra. Bueno, si te definiera, esta es la última. Si te definieras en un postre. Un postre. ¿Qué postre sería Yuhui? O un postre. Me gusta cheesecake. Cheesecakes. Ah. ¿Tú eres como un cheesecake? Ah, tú hablas como yo. Sí, tú. Cheesecakes es un... Porque hay queso, crema, crema, son muy cremosos, ¿cachai? Cremosos es como cariñosos, ¿sí o no? Ah, ¿cómo cariñosos? Yo... Ah, sí, soy cariñosos. Pero depende, yo en lugar público no soy cariñoso. Ah, ya. Pero aquí ha sido cariñoso. Aquí no, público. Ah, muy bien. Sí. ¿En la casa? Uy, uy. En la casa, sí. Ahí, ahí. Ahí arriba, ahí arriba. Hasta la montaña. Entonces, un cheesecake. Ah, cheesecake. ¿De algún sabor? ¿Y tú? Yo soy como un helado. Me derrito ante la ternura. ¿En serio? Sí. ¿Helado? Sí. De chocolate. No, ese no. Helado no. No, no me crees, no me crees. Oye, le damos un aplauso más. Y un jugo y link está con nosotros. Aquí comienza. Jugados. Ya estamos de vuelta acá en Jugados, por supuesto. Eso, con todas las ganas. Oye, yo jugué. Sí, es palindísimo. ¿Qué vamos a decir, Barber? No, todos son simpáticos. No, pero tú eres muy, muy auténtico. ¿Casi chileno ya? Ese sí, ese sí. Sí. Gracias a Dios, gracias a todos. Gracias a mi trabajo, todos. Poco a poco, cada día, a chileno, ¿cachai? ¿Te sientes bien chileno? Sí. Que uno le escucha hablar y tiene mucho de chileno. Mucho movimiento. Sí, po. Sí, po. Sí, po, ¿cachai? Eso, cada día los chilenos, ¿cachai? ¿Cachai también? ¿Cuánto tiempo llevas ya acá? Como diez años. A diez añitos, bien, buen tiempo. ¿Cómo fue la llegada de Yujuy a Chile? Porque parece que me dijeron que llegaste con todas las maletas. Ah, sí. No, llegué a Chile con cinco maletas. Tres grandes, dos chicas. Cinco maletas. No, lo que pasa es que mi familia no conoce el país de latino o de Chile, ¿cachai? Así que, no sé, aquí, ¿qué tiene? Me echa todo en mi maleta, ¿cachai? Hay una máquina de hacer arroz, frazada, todo. Ah, no, por si acaso. Todo, todo, lleva todo. No, pero en serio te dijiste frazada, ¿eh? Frazada para la cama. Sí. Ah. Oyas. Sí. El colchón le pasó. Sí. Oye. No, colchón, no. Espérate, Yujuy. Pero, ¿qué expectativas tenías? ¿Cuánto tiempo te venías a quedar a Chile? Cuando llegaste la primera vez. ¿Primera vez? ¿Cómo? Llegaste tú, ¿y cuánto tiempo tenías pensado estar acá? Ah. Pero, primer, llegué primer día, ya, ¿cachai? Aquí, no, es grande, es buena, ¿cachai? No, campo, ¿cachai? ¿Te queríais quedar siempre? ¿Te quisiste quedar? ¿Primer día? No. No sé. O sea, que, primer día justo es el jueves. Y en la calle está protesta. Chuta, tocaste justo con eso. Pero me encanta, ¿cachai? Como peorista, ¿cachai? Ah, graba videos, saca todos, mandala a mi familia, mira. Mira donde llegué. ¡Qué buen gloria! ¡Vamos peleando! ¿Está todo normal acá? Sí, pues, como imposible. Y mi padre, imposible, ¿no? Y graba todo. ¿Te gustó como esa pasión del chileno? Sí, sí, como película, ¿cachai? Como película. Fue novedoso para ti, toparte con eso. No, yo no. No, yo no protesta, pero me gusta verlo. Claro, claro. ¿Y eso te motivó a quedarte? Ah, sí. No, después, yo pensé, después yo caché, como cada semana hay un protesta, ¿cachai? Sí. Ah, eso pasa en Chile, no me había dado cuenta. Ah, sí. Sí, bueno, me gusta mucho. ¿Te gustó? ¿Llegaste a estudiar en Chile aquí? Ah, sí, llegué a estudiar por la visa de estudiante. Pero no he estudiado nada, ¿cachai? ¿No he estudiado nada en ese momento? Oye, ¿sabes por qué? Porque los profesores, hay como ocho profesores, pero ninguna habla chino-mandalín. Yo no sé nada en español, ¿cómo? ¿Y siempre quisiste venir primero a Chile o tenías yo otra opción de otro país? No, solo Chile, solo Chile. ¿Siempre dijiste Chile? Chile. Oye, pero Argentina, ¿cuál te gusta? Ah, no. No, no me gusta nada. No, Argentina también solo por Messi, ¿cachai? Conozco más, sí. ¿Cuánto te influyó el fútbol en elegir el lugar? Porque yo sé que eres fanático, lo elegimos al inicio, pero, de Alexis Sánchez y Leonel Messi. Justo ese 2013 está elegir, ¿qué país voy a...? Bahía. Bahía, eh, porque Alexis Sánchez está en Barcelona, ¿cachai? Soy fanático del equipo Barcelona, así que, ah, Argentina, Chile. Pero Argentina, los comentarios de Texas son peligrosos, no buenas para estudiantes, ¿cachai? No sé si es Chile. Y Alexis había ganado la Copa América. Eso, exacto. Claro, sí. Influyó, me imagino, en la decisión. Oye, Barri, Gata, que Yuhui ahora está a cargo de un restaurante en Monticello. Ah, se ganó, pues se ganó ese... Tremendo premio. Exacto. Este es un gran premio para mí. Mira, en Monticello tenemos varias variedades de restaurantes con unos famosos chefs. Quizás ustedes son conocidos. Sí. Y ahora, por suerte, sí, pues trabajó en Monticello en un restaurante que se llama Discípulo de Chef. Porque en el programa Discípulo de Chef, yo gané ese premio. Buenísimo. Oye, pero un tremendo premio. ¿Cómo ha sido esta experiencia en Monticello? O, mira, yo tengo gracias a Monticello, dame esa oportunidad, trabajo allí. ¿Cómo funciona un restaurante? No tengo nada de experiencia, ¿cachai? Pero bueno, es que yo no necesito como organizar, mandar a todos, ¿cachai? Porque Monticello tiene un equipo excelente. Ya. De cocina, de servicios. Así solo voy a conversar con la gente de allá. Y otra es como el restaurante, luces, ese, pone todo Monticello. Ya. Y lindísimo, así que. Muy ahí relajado. Relajado. Ah, sí, vos. Pero te toca compartir con el resto de los trabajadores, los garzones, dar algunas instrucciones. A los chefs, imagino que será estricto. Ah, no, yo no sé. Otro chef, ¿cómo funciona, cachai? Yo como, yo dije, no, ustedes, olvídalo. Yo no, yo soy trabajador como ustedes, ¿cachai? No soy jefe, nada. Así que, comenzamos. A la par. Eso sí. Bien. Un tipo de liderazgo cercano. Claro. No, igual voy a, a veces cocina, a veces servicio. Otra es que, yo antes como, un poco tímido, conversar o compartir con la gente. Ya. Pero como el jefe me dijo, güey, no, no tiene que siempre estar en cocina, tiene que saludar a la gente, me cuenta cómo está, cachai, compartir con la gente. Ya, no sé, este año siempre saluda a la gente o demasiado simpáticos, cachai. No sé, no sé, conversar, ya, tampoco, cómo está, rico, no, sí. Claro. Otro marico, amigo, amigo, ah. Me encanta. Oye, y con tanto, tanta pega, que da tiempo para el amor, por ejemplo, la Barbie, yo sé que trabaja mucho y tiempo para el amor se lo hace, pero cuesta, ¿no? Sí, ahí, al límite, pero, pero es que es importante, pues, Yuju, y tú estás, bueno, liando, o no, ya no. Ahora, ahora no estoy sotero. Ah, chuta, ¿hace cuánto que estáis sotero? Hace, hace como cuatro, cuatro meses, sí. Cuatro meses. Cuatro meses. Yo creo que es poco tiempo. Poco tiempo. Poco tiempo, sí, poco tiempo, sí. ¿Es poco tiempo? Di la verdad. No, poco, poco. No, todavía con pena, cachai. Pero, ¿cómo pasa esa pena? Igual a lo mejor tienes algo por ahí, algún touch and go. No, es que, mira, es que igual tuve mucho tiempo con mi ex, ella muy buena, cachai, pero nosotros terminamos en paz, pero ahora como igual estoy aprendido, todos, hace solito, ya, bueno, es una nueva experiencia, nueva vida, cachai. ¿Tienes Tinder? Esa es la pregunta. Tinder. Tinder. Ah, ¿qué es eso? No sé lo que es. ¿De qué suena? ¿Abilación de cintas? Ah, yo, yo sí, sí. ¿Sí? ¿Tienes Tinder? Pero mira, me da risa, Tinder. Son mentiras, bo, cachai, ¿no? Yo al principio como pone, pone, pone mi foto, cachai. ¡Nadie! Nadie te va a creer. Nadie, no sé, cachai, te puedes poner otra foto, una foto guachito en Google, cachai. Tampoco me, me, nada, bo, cachai, ya. Son robots, no sé. No, pero nunca hayas tenido una cita por Tinder? No, bo. No cae nada. ¿Cómo funciona? No sé, bo. Ah, yo te vi la otra vez. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la descripción de Tinder de Yuhui? ¿Cómo te describes ahí para...? Me gusta cocinar, me gusta viajar, me gusta comer, así. ¿Edad? ¿Cuánto tenés? 32, ¿no? 32 años. Ya. Joven. Sí, ¿y la foto te ponés? ¿La foto original, la tuya? Original. ¿Así mismo? Así. Más Photoshop. Mira, a esa cámara, a esa cámara, ¿cómo es la mirada de Yuhui en la foto de Tinder? Oh, ese no, ese es más difícil. Porque yo saldría así, ahí. Pero, ¿sale serio o sonriendo? No, es que es una foto de la vida, ¿cachai? Natural. Cocinando. No, no, no. Con un cuchillo, ah, qué brígido. Oye, pero bueno, el Tinder tiene estas cosas, me han contado, ahí no tengo idea. Me han contado que a veces las citas son más o menos. Entonces, quizás... Pero, de verdad, todavía no, no, nada, nada. Pero debe haber tenido alguna cita. No, 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 por Tinder, pero alguna vez en la vida, alguna cita que no funcionó. Los crach, los crach. ¿Quién sabe que en la vida tampoco? No. O sea que, ya, mira, yo soy, no sé cómo voy a pedir una cita. Pero, ¿cómo lo hiciste? Por ejemplo, hemos dicho, hemos dicho. Pero, por ejemplo, perdón que volvamos a los recuerdos. Pero, con tu ex, ¿cómo la conquistaste? O ella te conquistó a ti, ¿cómo lo hicieron ahí? Oh, eh, con mi ex, mira, rápido. ¿Rápido? Conocimos dos horas, tomamos un terremoto y me daba besito, así. Te llevo a tomar terremoto en la piojera. Sí, sí. ¡Ah, la piojera! Caicanto, sí, piojera. ¿Qué le gano, sí? Rápido, ¿no? La hizo. O sea, son viviendas. Yo no tengo tanta experiencia para como pedir a una mujer una cita, no sé. ¿Y cuántos terremotos te tomaste, te acordáis? No. Yo no tomé mío. Por eso, ella tomó dos. Así que ella como un poquito así, me la ha besito. El terremoto tiene sus cosas. Y eso fue, espérame, fue por un 18, fiestas patrias de Chile, o...? No, un día de fin de semana nomás. ¿Y cómo te contactaste con ella? Ah, primero conocí a su amiga. Y amiga me dijo... ¿Dónde? 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 No, 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 sí, agachamos que no pasa nada contigo. En Facebook, parece. No sé, ah, quizás una aplicación de China, ¿por qué chai? Ya. Ah, sí. No, una de seca. Ella, hola, ¿cómo estás? Yo en ese momento solo entiendo hola. Y después, solo, sí, solo. Ah, quiero invitar con sus amigas. Mi ex está ahí, ¿por qué chai? Ya, y ahí empezó el amor. Nos contamos calicanto, corta. Ah, sí, secamos, comer, después calicanto, tomar. ¿Y qué te gustó de ella? Oh, muy, muy linda, muy simpática, muy alegre, eso. ¿Qué fue lo primero que le miraste? ¿Cómo? ¿Qué fue lo primero que le miraste? Los ojos, o... No, es que ella en ese momento llegó a chiquitita, ¿pocachai? Ah, le siguen como 20 años, ¿pocachai? Ve chiquitita. Chiquitita. Le siguen 20, como poquito. Chiquitita. Chiquitita, chiquitita. Oye, Yujuy, bueno, aprovechando que estás soltero, me dicen acá en mi instrucción que... Esa cámara llega directo al Tinder para que te puedas promocionar. Que te escriban, que te escriban. ¿Por qué escribí mi Tinder? ¿Escribí mi correo? ¡Ah, bien! Oye, directo al Instagram. Sí. Directo al Instagram, ¿o no? Mucho más raro. ¿Promocionemos Yujuy? No, correo. ¿Correo, correo? Instra es mucha, así que no sé, es verdad, mentira. Ah, es verdad. Cuesta hoy día eso, porque hay muchas que... O muchos también que ponen una foto con filtro y... Oye, ¿y te hablan mucho por Instagram? ¿Te mandan mensaje? No, abuelita sí. ¿Abuelita? Espérate. Yujuy. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? No, es que... Es que... Como... La gente venía a Montichero comer igual. Como... Quizás me conocen más, son abuelitos, ¿cachai? Y de verdad son muy cariñosos, muy simpáticos. Ay, Uyuy, qué lindo que tiene. Así que ya, bueno, me gusta mucho. Pero esa misma ternura igual la buscas con... Ojalá con alguien más. Ah, sí, pues como así guachita, nunca me abrazo. Así guachita. A ver, ¿cómo invitaría a la Barbie a salir? ¿Eso? No sé. Y tú, a ver, a ver, a ver. A ver, yo te comía. Mira cómo pasa la pelotota. Mira, ¿sabes qué le diría? Bárbara, ¿tienes algo que hacer este sábado? Claro, ahí yo... ¿Tú qué me dices? Si tú me dices que sí o qué? Anda a verme un show. No, yo te diría, si no tienes nada que hacer, vamos a montistar el restaurante de Yuhui. ¿Y ahí qué tal? No, ahí me conquistas al tiro. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cuál es tu plato estrella con el que tú conquistas? Té mil estabanes o como todo plato. Eso, ya, vámonos fuera del restaurante, en tu día a día, en tu casa. Si tuvieras que cocinarle a una chica, ¿qué plato le cocináis en tu casa? No, yo prefiero cocinar postre. ¿Postre? Sí, o comida puede... Depende de ella qué quiere, ¿cachai? Oh, mira, una carta abierta. Elige. Por otros no. Por otros no. Todavía no hay una mujer que me pide cocinar poloto. ¿Qué? Yuhui, vamos a comer. Por favor, cocinamos poloto. No, no. ¿Tú así? Es que en el momento no se puede porque hay que dejarlo. ¿Quién la aguda? Te invito mañana porque hay que dejarlo toda la noche en agua. No es del momento. Cocíname un poloto. No, no, no. No es una comida del momento. Muy rica, pero no. ¿Con qué conquistarías? ¿Cuál sería el plato ahí? No, yo prefiero afuera comer. ¿Crees que la comida sea afrodisiaca? Ok, yo quiero que la balosa. Ah, ¿qué? ¿Ah, tú quieres la balosa? Buena, buen punto eso. ¿Crees que la comida, que hay ciertas comidas que son afrodisiacas? ¿Frodisiacas? Afrodisiacas que conquistan o que se te sube la temperatura y te pones más coqueto. Más fogoso. Más fogoso. Más caliente. Ah, gracias por las traducciones que le dije en el chino banderita. Ah, bueno. Muy directo. Bueno. Sí, sí. Calentito. Hay una comida. Sí. ¿Dónde? ¿Qué se dice? Hay bichos que dicen que hay ciertas comidas que te aumentan el líbido. Los mariscos. Los mariscos, sobre todo. ¿Habías escuchado eso? No, pues yo... La leche de tigre. ¿La leche de tigre? ¿La leche de tigre? Yo más frío. Ah, no. Deja... Levanta todo. Muerto, todo. Resucita. No, yo creo que quizás este. Quizás el marisco con una pisco sour. Ahí está el pisco sour. Buena leche también. No, pero es que es peligroso. Porque empezáis con el aperitivo del pisco sour, después ya la comía. ¿Un vinito blanco para acompañar? No, y ahí... Ah, un vinito, sí. Bueno. Para el pescadito, para los mariscos. Eso, sí. La gente siempre así. Así. Dijo terremoto. Ya, ahí. De postre terremoto. Claro. Yo no tomás. Ah, ¿no tomás? Yo no tomás. Muy fome, sí o no. No, está bien. No, pero está bien. Es que eres divertido. No necesitas el copete. Pero si tú me imitas, yo voy a tomar. Ah, muy bien. O sea, ya te entregaste con los terremotos la primera vez. No te extrañarías. Pero eres sotera. No. Ya, chao. Me rompí mi brazo. Movemos montichelo ya. Para que comienzas cantando contigo. Oye, espérate. Me di mi tiempo, ¿cachá? Yujuy, aunque yo estuviera soltera, a ti te va a impresionar la edad que yo tengo. Si nos llevan, nos llevamos como por día. Ya, ya, ya te dejan mi WhatsApp. Yo soy una de las señoras del montichelo, que te diría. Gracias, hijo. Gracias, hijo, por la comida. Gracias, hijo. Oye, Yujuy, ¿qué es lo más chileno que tienes? ¿Qué es lo más chileno que...? Sí, lo que tú tienes como bien de chileno, que has asumido en estos años acá en Chile. ¿Qué es lo más chileno? Aparte del SHI. Colo-colo, ¿qué suena? ¡Oh! ¡Oh, la polera, mira! ¿Anda blanco y negro justo? Colo-colino. ¿En serio? Yo soy de la U. ¡Ya! Ese señorita, por favor, afuera. ¡Toma, toma, toma! Ah, no, también, también. No, yo, por mi amigo soy colo-colino. Porque mis amigos son fanáticos, ¿cachai? ¿Ya? Y metalizan. ¿Quieres aprender? ¿Quieres ser muy chileno? Anda al estadio de Colo-Colo. Bien, fly. ¿Y te salga el himno ya o no? No, pero me gusta, de verdad, me gusta el fútbol, me gusta... Quizás no soy tan fanático de Colo-Colo, pero soy fanático de selección chilena, bocachai. ¿Pero ayudo a ver el colo? Sí, 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 sí. Ah, sí. Dos o tres veces. ¿Y usted sabía algún grito del colo? ¿Algún cantito? Oh, no, no. ¿No? ¿Cómo? Eso es que canta con el bopo. Cantemos todos. Ah, yo escuché, pero no sé, no, yo no sé cómo es la letra. Para la otra la vamos a ensayar. Oye, y dijiste que la selección chilena. Sí, sí, sí. ¿Te gusta igual? Sí, ah, fue también varias veces, sí. ¿Y qué tal está la selección chilena? La opinión deportiva, vamos a aprovechar esta semana de eliminatorias. Opinión deportiva, situación de la selección chilena según Yujuyli. ¿Cómo ve a la selección chilena? Honestamente. Sí, digo como quieras. ¿Habas bien tú, por ejemplo, tú? Yo la veo bien complicada. Estamos buscando técnico, está jugando más o menos. Pero en tus palabras, ¿cómo ve a la selección chilena? Ahora debemos jugar mal, ¿sabes? Pero yo creo que la gente todo acepta. Lo que pasa es que sí, 2013, 2014, 2015, estos años fue excelente. Pero sí que estos futbolistas tienen que dar oportunidades para los jóvenes. Porque nosotros siempre conversamos con mis amigos chilenos también. Es que ahora quizás siga igual al PD, pero tiene más oportunidades para los jóvenes. A ver, y en uno o dos garabatos, ¿cómo describirías la situación de la selección chilena? Garabatos chileno. Viejo curiao. Así no va. Oye, Yujuy, ¿y te gustan? Por ejemplo, aquí tenemos, mirá, mirá lo que tenemos acá. Ah, sí, ese, cero. No, mira, cáchate. A ver. Yo tengo con la casa. Oh, oye, pero tomó con toda la energía, confianza ahí, Yujuy. Uy, dale, a ver. Este emboque es el símbolo del jugado, ¿verdad? Lo ha tenido Sebastián Yatra. Hola. Neven Ilich, el ministro Pizarro. A ver, Yujuy. Enséñanos, Yujuy, la técnica. Ah, bien. Yujuy, bueno. ¿Saliste bueno para el emboque? Bueno. ¿Qué? ¿Saliste bueno para el emboque? ¿Qué es emboque? ¿Emboque? Esto se llama. Eso se llama embocar. Ah, ya. Bien o no. Ah, sí, sí. Bien, bien. Oye, ¿y las cuecas? Las cuecas, sí. Sí, señor director, tenemos una huequita, ¿no? No soy tan buena, pero un poquito. ¿Poquito? ¿Bardi? Ya. ¿Te rinca? Ya. A ver. Démosle. Yo tengo el pañuelo. ¿Dónde la? Ahí mismo, ahí mismo. Ya, ya, me tienes que sacar a bailar. Esta es mi... ¿Viste? Y tenemos que pasear. ¿La hacemos con las palmas, que no? Igual no se me va a olvidar lo que me dijiste. Eso. Porque este paseo tiene que ser conversado. Uy. No, Yujuy está aquí. Sí, encontrándonos ya, es decir, las amigas de Bárbaro ya están escribiendo. Sí, para mis amigas. ¿Ya sabes cómo? Ahí está. Dale un poquito más de retorno a él. Cuenta completa. Ah, completa. Completa. Mirándonos. Contacto visual. Bien. Y ahora, media luna, media luna. Pero tú me tienes que seguir a mí. Ah, ya. Porque yo la llevo. Ah, yo te mando. Ah, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Pero antes de bailar. No, pero tiene su manejo. Tiene su manejo. Zapateo, zapateo. No saltamos varios pasos, pero bien. Oye, bien. Oye, ¿cómo es el zapateo? ¿Te ha sido un zapateo? ¿Puede ser el zapateo? ¿El zapateo de Yujuy? Ah, sí, como... Puta, es como... Como... Doble. Zapatea, zapatea. Eso. La bachata, la bachata también. Un, dos, tres, cadera. Bachata. Ah, ta, 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 ta. No. Bien. No. ¿A dónde tienen que escribir las niñas entonces? Abajo. 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 Qué reo intenso también. Abajo. Bien, bien, bien. Vaya a bailar. ¿Tú sales a bailar? No, po. No. ¿Te gustaría? ¿Cómo? Se está perdiendo un talento. Para esas chicas que te están mirando... Antes mi ex no me dejaba. No. Había una vez. Fue una vez. Ya, ya. De chiquillos de Montichelo. Me invitan a Delancaba. ¿Ya? Sí. Oh, bacán. ¿Vacán? Como otro mundo. Ajá. Muchos chiquillos. Mucha gente. Muchos chiquillos. Muchos chiquillos. Muchos chiquillos. Sí. Y guapa, ¿o no? Guapa. Ah, no sé. Bonita, bonita. Bonita, bonita. ¿Pero bailaste con desconocidas? No, solo con amigos. Ya. Sí, claro, sí. ¿Y no te jodearon? ¿Sabís lo que es jodear? ¿Qué sí? Que te engrupan, que mujeres se te acercaban a conquistarte. Nada, vos. Sí. Es que a lo mejor les da miedo que seas tan famoso porque tú eres muy famoso acá. No, no, no. Olvídala. 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 Perfecto. Oye. Me secan una chica. Ya. ¿Quieres tomar algo? Ah. No. Vende, vende. Vende, vende algo. Vende algo. Oye, a propósito de ventas, ¿cierto? Tú estuviste en una primera etapa en Chile. Hiciste de garzón. Estuviste de garzón. Ah, sí, yo trabajé muchas cosas. Ah, cuéntame. Garzón, ah, gas... ¿Vendiste maquillaje, igual? Entiendo. Porque es más barato, vos. Sí. Porque tú vas a... Vende, comprarte cosas, vende en feria. Claro. Porque si tú vas a vender... Yo no sé qué voy a vender. Si robas, quizás tienes que comprar muchas tallas, X-A-L-A-M, ¿cachai? Si maquillaje, quizás cuarta más tiempo. ¿Y tú vendías, ibas a comprar así como por mayor, digamos? ¿Y vendías después en feria? ¿Cómo es? No sé si comprar 300 pesos vende doble. Ah, claro. 600, 700 pesos, ¿cachai? ¿Y eso es las ferias? En feria. ¿Y cómo vendías? ¿Le ofrecías así como... No, que quieras. Si quieres, ya. ¿Qué quieres? No sé, no entiendo. Ah, porque tú todavía no hablabas tanto español. Ah, no, no, no. Que también a ese momento mi ex ayudó mucho. Ella vende, sí. Ya, ya, ya. Tú estabas ahí con la energía más que todo. ¿Y cuando fuiste garzón, cómo fue esa parte? O sea, yo solito fui garzón. En ese momento todavía ganamos propina. Yo como... No, 10%. Yo como... Como... Deja la billeta, moneda a la mesa. Así, sí. Ah, no tenías sueldo, ¿no? ¿Te pagaban? Ah, no, no, no tengo sueldo. Solo ganaba propina. Solo propina. Mira, mira. ¿Y cómo? No, yo trabajé poquito tiempo en ese momento. ¿Cuánto te duró eso? Un mes, dos meses. Ah. Después empezó la mundial. Yo pide permiso. Siempre no fue a trabajar. El jefe dijo, anda. Anda, anda, anda. Anda, a ver el mundial. Ah, mira. O sea, tanto así te gusta el fútbol. Sí, obvio. Dale, para allá obvio voy a ver el fútbol, ¿cachai? Oye, ¿no podías hacer eso ahora en tu restaurante? ¿Les dais permiso para que vean los partidos? ¿Cómo lo hacías? No, no importa. En Montichero podemos ver partidos. Poner una pantalla. Sí, para tomar, para verlo, ¿cachai? Sí. Oh, yo quiero trabajar ahí. Sí, sí. Currículum. No, es que puedes ver show, ¿cachai? Todos. Y una pantalla gigante. Excelente, ¿cachai? Sí. Entonces no vas a perder. Excelente. Puedes. Ah, ¿qué? Empezó, ¿cómo se llama? Empezó a partir a la 8. Tengo que volver. No, tranquilo. Si estás en Montichero, puedes ir allá. Oye, buen jefe. Oh, bien, bien. Totalmente recomendado. Muy buena. Este no está en mi celu. Yo le cuento en mi cabeza. Buenas. Oye, ¿tanto te gusta el fútbol? ¿Jugaba el fútbol allá? Sí. Ah, he jugado una vez, pero casi me rompió mi hueso. Muy bruto, ¿cachai? Es que es muy de piel. No, es que... Muy bruto, bruto. Es como vamos a jugar como ya. Todos no somos profesionales, ¿cachai? Claro. No sé, yo creo que es para el antecedido, pero hay unos nubos. Ya. Para acá, ¿cómo te va a romper tu hueso? ¿Y acá en Chile te pasó eso? No. ¿Y qué juegas tú? ¿En qué posición? ¿Cómo a Alexis, al arco? ¿Cómo a Claudio Bravo? ¿A que tú quieras? ¿Dónde falta yo? Todas las posiciones. ¿Dónde falta? Oye, no falta alquero acá en la agricultura. No puede ser yo, no puedo ayudar. No tengo fuerza. No, que tenés cuidado, que tenés cuidado. De delantero. Nueve. Nueve. No, no, quizás. ¿A dónde sí? Ahora yo creo que mejor como... Como a derecha. Cuatro. Pasa pelota. ¡Ah! Como técnico. Ah, pasa. Oye, número cuatro. Igual el defensa. Igual es fuerte. Está aquí, Lolo. El chilenio no va a jugar así. Tiene que ser una barrera. Solito va. Está medio. No pasa nada. No pasa nada. No, tremendo. Oye, démosle un aplauso a Yoko, que está muy interesante esta conversa. Oye, a propósito de deporte, ¿estuviste en la Teletón? Ah. Corriendo en la Teletón. Ah, sí. Una maratón. Sí. Es un evento de Teletón, como de maratón, ¿cachai? Maratón. Mucha gente, de verdad, mucha gente. ¿Te mandaste una maratón con el Sports Gun chileno, creo, o no? Ah, sí, porque yo no conozco esa imagen mucho, pero después ahora sí. Mi amigo me presenta ese... Sí, el alto y alto, pero sí. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo lo pasaste? Te entiendo que fueron 10 kilómetros, primera vez que lo hacías. Ah, es mi primera vez de 10 kilómetros, sí. Yo no imagino, mi amigo me dijo, tranquilo, si vamos 10 kilómetros y no vamos a correr. Podemos caminar, ¿cachai? Ah, vamos a jugar pelota. Yo me gusta. Pero tú me dijo, vamos a correr o hacer pesas. No, no me gusta esa cosa, ¿cachai? Aburrido. ¿Ah? Es aburrido para ti. Sí, por eso nunca voy a ir a playa. Ah, claro. ¿Sabes por qué? Porque no tengo músculo. No tiene calugas, las hace, cocina las calugas. Oye, y a propósito, viene la Copa América en el próximo año, ¿cierto? Ah, sí, sí, sí. ¿Te gustaría ir a trabajar, quizás, a cubrirla como reportero? Ojalá, sí. Oye, mi español ahora puedo, periodista. Ahora fue, ahora fue. ¿Le podríamos sumar, quizás, al equipo de agricultura y deporte? Uy, sería buenísimo. ¿Cómo estaría? Buena, buena, buena. ¿Qué entretenido? Ahí con Pinilla, con Guarelo, ¿cierto? Nuestro... Yujuy. Y con Don Pedro. ¿Qué bueno, sí? ¿Te gustaría hacer el llamado? Ojalá, pues sí. De verdad, me encanta fútbol, sí. Eso. Que juegue. Que juegue. Que juegue, que vaya a reforzar el equipo. Sí, pero yo sé... Es que siempre ves noticias al fútbol, ¿cachai? Sí, pues. Sí. Oye, y voy a Masterchef también, pues. Eso te iba a preguntar, porque a propósito de que te gusta esto de trabajar en equipo, ¿cómo lo pasaste trabajando con tus compañeros ahí, en el Masterchef? ¿Trabajas con mi compañero? Sí, como con tus mismos partners de ahí mismo, competitivamente. Igual hubo mucho roce o entre ustedes se apoyaban. No, es que termina Masterchef, solo como tengo dos, tres amigos, siguen hablando, ¿cachai? No. Mira, qué pena. No, es cualquiera programa. En programa quizás comienza mucho a terminar, ya como todo tiene su vida. Claro. ¿Y cuáles son esos amigos? Bondi, Bondi. Bondi. Josefa. Ah, ya. Con ellos te siguen... Josefa Farid, ese, sí. Oye, pero el casting que hizo Yuhui fue muy bueno. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo nace esa idea? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué es la wea? Es que mi, 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 mi programa me escribí información. ¿Ya? Eso, tiene que... ¿Te, te inscribió? Bien, el formulario, el formulario. Internet, como así. Claro. Me llenó tus datos, todo. Ah, todo por cuenta, como 30. Y ella escribió, después de ese canal, ve tu información, te llamaba para que te invita a hacer casting, así. Y así fue una casualidad, pero tú le cocinabas a tu polola porque ella te tuvo fe, entonces. Oh, sí, y en ese momento porque ella fue a estudiar, en la noche de estudiar. No sé, siempre terminé de estudiar, tenía mucha hambre. No sé, antes de volver a su casa, a mi casa comí. Comerito, entonces ella fue a su casa, así que ella creo que yo cocino muy bien. Yo solo, en ese momento, solo cocino para sobrevivir, nomás. ¿En serio? Sí. ¿Pero no te llamaba la atención? No, yo, no, 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 yo no piense, yo piense que ese programa quizá de profesionales, no, no. Yo cocino, pero no, hasta momentos como ese momento como me gusta mucho. Claro. ¿Qué significa eso de cocinar para sobrevivir? ¿Qué tipo de comida te preparabas? Sobrevivir porque yo ya no tengo plata, ¿pocachai? Tengo que, porque antes siempre fue afuera comprar. Comprar cosas. Cuando lavar la losa. También. Ah, no, quizás en ese momento me gusta lavar losa, más barato. Pero después tengo, no queda mucha plata, ¿pocachai? Tengo que ir cerca, yo vivo cerca de Mapocho. Así que fui a La Vega, comprar los ingredientes, llevar a la casa, a cocinar. Y cómo cocinar, a veces por con la familia, cómo preparar, a veces ver videos, así, eso. Mira, lo que puede salir de donde la sobrevivir, si ve que. Y te inscribió, te llamaron y fuiste al casting. Ese fue al casting. ¿Pensaste que iba a quedar? No, nadie me pensó, nadie pensó, yo puedo quedar, nadie. ¿Pero tú? ¿Tú pensaste que iba a quedar? No, no, ya olvidé. Yo fui al casting, fue al casting como junio, junio más o menos, ¿cachai? Te dije, ya, si tú pasas ahí, como si tú pasaste como al casting, nosotros te volví, llamaste en octubre. Ya olvidé de cosas, ¡pau! En octubre justo hay una llamada. Yo no entiendo, amor, ¿qué es? Ah, te dije, tú pasaste casting. Ah, ¿en serio? Quería otro casting, ya. Y ahí, la aboridía administrando el restaurante Monticello, ¿qué tal? Sí, sí. Porque después estuviste en el discípulo del chef también, porque ahí fue donde ganaste. Sí, el discípulo del chef fue una de chileversión, así que esas competencias todas son... Famosos. Sí, pero igual son... Saben mucho cocina. Claro. Ah, sí, po. Y tú ya tenías ahí un nivel de... Ah, no sé, sí, po. No sé, no sé. La gente piensa... La gente piensa... ¿Cómo se llama? Como... Como... Hay gente piensa en justo, piensa en justo. Ah, claro, claro. Ah, claro. Sale para allá. Cocina mejor. Oye, ¿a ti te gusta cocinar? Ah, sí, me gusta cocinar, sí. Te gusta la disfruta, ¿es cierto? Me gusta cocinar, me gusta cocinar. Oye, y de los chefs con que te tocó compartir, ¿cuál es...? ¿Qué quizás tuviste...? No te caía tan bien, quizás. ¿Cuál es el que te cae más? No, todo me cae muy bien. Ah, todo te cae muy bien. Ah, no, dígame, dígame. Porque ahora lo tiene de colega también. Tira vena. Suéltate una patita, literal. No, todo es simpático. No, los chefs son muy talentosos, cocina súper rico. No, todo me cae bien. ¿A quién admiras? De ellos, de los jurados que están ahí en Masterchef. Alguien te diga, yo le creo porque me gusta. No, todo, todo bien. Todo, todo bien. Todo bien. Son muy lindos, son muy buenas, ¿cachai? Oye, pero tenés de colega a Sergi en el Monticello, ¿cierto? Sí, vos. Y tengo un restaurante con mi española, ¿no? Sí, vos, sí, vos, sí, vos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tónico, tónico. No, sí, sí, vos. Tiene cosas para picar, sí. Te invita a comer de repente, ¿no? No, no sé, invita, nosotros podemos comer, que tú quieras. Oye, y también está... ¿Yan, no? Ah, Yang Sui está dentro del casino. Ah, claro, claro. Yo, por ejemplo, tiene que... Como... Pasa... Sí, vos, sí. Sí, yo, dentro del interior. O, Wayúa, China, discípulos, estamos afuera. Sí, sí, es verdad. Entonces, como entrar a Monticello, a ti lo está. Claro. Tú, como salir de arena, terminar el show, a ti lo puedes comer, y segundo piso está acabadas, ¿cachai? Sí. Pero Yang Sui está dentro del casino. Claro. Quizás más... Tú tienes que ir a entrar a jugar, quizás... Entra a jugar y adentro, claro, efectivamente, adentro está el restaurante de Yang. Pero me imagino que se llevan bien. Sí, sí, es un restaurante como para... Muy parecido para como la pareja romántica. Sí. Porque luz rosada, ¿cachai? He tenido la suerte, pero solo. Solo. Y bonito, bonito. Ah, bonito. Sí, bonito, sí. Ah, sí, bonito. Sí, muy lindo. Oye, ¿y el mejor compañero que tuviste? Sí. ¿El más partner de estos famosillos del discípulo del chef? Todo el partner. No, no, el famoso quiere ser partner conmigo. No, no. Con Safrada te vio muy cercano, ¿no? Ah, sí, pero... Mira, Frazada... Frazada. Frazada. Safrada es un niño como... Muy, 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 muy tierno, muy simpático, pero... No está Santiago, está Campo, ¿cachai? O sea, y loca. Y no hablamos mucho la vida, sí. Porque igual a él le gusta quizás cosas de caballo. A mí me gustan esas cosas. No sé, no tan parecido. Ah, mira. Oye, Yujuy, acá en el Montichelo, ¿tú tienes como un tiempo limitado para estar a cargo de este restaurante? O es ilimitado, vas a seguir el próximo año, ¿cómo es eso? ¿Cuál es el acuerdo? No, yo tengo teléfono. Ayúdame, llámalo. No sé, yo no tengo nada idea. Ah, no sabes qué va a pasar. ¿Pero te encantaría a ti seguir? ¿Cómo te proyectas tú de aquí a un año más? Sí, pues, yo la costumbre, ¿pocachai? Una buena costumbre. Sí, pues, yo puedo comer lo que yo quiero. Buen punto. Siempre deja la guatita libre para comer. No, es que, sí, como contaba, quizás un año, pero el jefe dijo quizás si estamos bien, quizás podemos seguir. Sí, pero igual estoy esperando el jefe, como sí. ¿Y lo hay pasado bien? ¿Ha sido buen jefe por lo que no hay contado? No, buen jefe. Oh, jefe lindo, guachito, rico, simpático, tiene todo. Pero espérate, que igual te debe enojar de repente algo. ¿Qué cosas te hacen enojar a ti? No, no es enojar. Ah, no, pero el hombre real no existe. Yo he trabajado, yo he trabajado buenísimo, así que no me enoja nada. ¿Y cuál es tu sueño? ¿Te gustaría tener tu propio restaurante algún día? Ah, sí, sí, quizás, en el futuro. ¿Y cómo sería, cuál sería la especialidad? Comida de China. No, no, quizás no, solo algo de mi estilo, quizás no tan, no tan largo, mucho, pero poquito, pero bien. Fusión. Sí, estilo de, como yo quiero algo de, yo creo, local como media. Ya. Ah, oye, ¿qué opinas de la comida china acá en Chile? Que creo que nunca fue. Ah, no, acá tiene que ser así. Quizás hay todo tipo, hay comida rápida, hay comida china original, quizás de verdad cocina comida china. Pero esta comida rápida no, son como para inventar, este para, por ejemplo, yo nunca he escuchado carne mongoliana. Eso no, eso no existe ahí en China. No. Yo me invento chileno, la carne mongoliana, eso está genial. No, yo pienso, de verdad, de carne de mongol, mongu. Ese país de mongu, mongu. Claro, no es de China. No, no sé por qué hace. Y, mira, aloyado pañabela, sí, existe. Rico. Pero con camarón queso, no. Camarón queso, claro, hay uno con jamón incluso. Ah, sí, ese no. Es de todo, es cierto. Nunca, no has probado. Y guantán, no. Guantán no. Esa es masa para hacer, rellénate una masita, ¿cachai? Como conchón. Pero esa masa frita, yo igual, aquí conchón. Claro. Oye, tenemos una sección que ha preparado Bárbara, ¿cierto? Ha escudriñado, ha buscado algunas noticias. Esto se llama, se dijo un día. Es algo que tú dijiste en la prensa. Queremos que nos expliques por qué. Dale. Atención. Dice así, yo me estreso y no veo redes sociales. Yujuy, lee, lee, perdón. Sorprende, pensé que decía lee, ¿cachai? No, pero yo estuve investigando mucho y dice que sorprenderás revelar que es víctima de bullying en la web. ¿Cómo es eso? Verdad. Ah, ya, ok. No, es como, yo te he dado las redes sociales, ¿sí o no? Sí, dijiste que. Ah, ese momento. Que te hacían bullying, que te molestaban. Empezó de, ¿cómo se llama? COVID. ¿Ya? Sí, COVID. Entonces, como, piensas traer de China, quizás yo soy un hijo. Ah, ¿por eso te molestaron? Mucho, sí. Anda tu país, conchita madre, ¿por qué no morí? Uy, qué suerte. No, pero cómo así la gente. Y no sé mucho, así que. Qué vergüenza. Así que no me das como estrés mucho, así que déjala, déjala. Te alejaste de las redes sociales. Oye, impresionante, ¿ah? Lo que pueden hacer los malos comentarios. Sí. Menos mal que ahora con las comidas todo para arriba nomás. Sí, porque, no, ese yo sé, ese es como gente sin educado, ¿cachai? Pero así ya, no sé, no importa. Por ejemplo, subí una foto con mi mascota, ¿cachai? Ah, por favor, no comela, ¿cachai? No. Oye, hemos hablado harto de comida y dijimos en la presentación que eres fanático de Alexis Sánchez, de Messi. Si tuvieras Alexis Sánchez, vas a cenar mañana a tu casa, a tu casa. ¿Qué le cocinarías a Alexis Sánchez? ¿Cuál sería el menú para Alexis? ¿Un menú? Mejor, depende, ¿quiere comida chilena o comida de...? Lo que tú le cocinarías. Yo creo que hacer un menú completo, quizás, la entrada, algo de con marisco, cremita, ¿cachai? Sopa cremosa, una con marisco, un fondo, una carnesita, un postre dulce como chilenito, ¿cachai? Oye, y esa... Súmate con huesillo. Eso. Y esa carnesita, de repente, ¿cómo la... tú haces asado? Sí, pero quizás yo sí asado, pero no tanto, ¿cachai? Ya. Porque yo en mi casa, yo invito a la gente a mi casa a comer, quizás yo cocina más comida asia. Ah, claro. Entonces, yo siempre comí asado, siempre fui a casa de amigos, siempre fue la... Claro. Y una pregunta para Alexis Sánchez, ¿qué le preguntaría ahí? Lo tiene en la mesa, está en el postre, ya está ahí comiendo motos con huesillo. ¿Qué le preguntarías a Alexis Sánchez? Una pregunta, yo creo que hay varias para Alexis. Quizás ahora quiero preguntar hasta qué año vas a terminar tu vida de fútbol, ¿cachai? Eso. Ahí está. No dejas la fútbol, ¿cachai? Porque ahora Alexis también, yo creo que quizás jugar un año, dos años, ya tiene que como... no va a jugar más, ¿cachai? Claro, puede ser. Oye, le vamos a dar un aplauso gigante a Yujugli, que está aquí con nosotros, ha estado conversando. Oye, Yujugli, la verdad que la pasamos increíble. Muchas gracias. Ha sido una conversa muy buena y, por supuesto, que la gente... ¿Dónde te puede ir a ver la gente a comer tus platos? Ah, mira, de verdad, de verdad, chicos, un montichelo en un centro de... mejor centro de entretención... Entretención. Ah, ya, otra vez, córtala. Montichelo, el mejor centro de entretención de Santiago, o no, de Chile. De Chile. De verdad, porque ahora de verdad tenemos otro sucursal en todo Chile, ¿cachai? Y puede venir aquí, ver show, catedrales de show ato. Por ejemplo, este mes tenemos... Diego Rudia. ¿Qué más? Está Luciano Pereira. ¡Eh, perfecto! Por ejemplo, Felipe Abelio, ¿cachai? Y excelente show. Y terminar show, o antes show, pues tenemos también varios variedades restaurantes con diferentes chefs internacionales e internacionales, ¿cachai? Y tenemos un restaurante mejor de Chile, cabataz. ¡Eh! Un buffet, ¿cachai? ¡Mira! ¡Está bueno! Tiene que llegar más temprano porque tiene que esperar que sea todas las... ¿En serio? Sí, mucha, 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 mucha. ¿Está bueno, Monticello? Sí, y también, obvio, te gusta jugar, tenemos juegos, volea, máquina, y también tenemos casino. Casino, todo. Yo no sé, yo no, yo no jugaba casino, pero no sé cómo presenta casino. Yo te vi jugar, yo te vi jugar y ganar un día. ¿Dónde? ¿En serio? No. Oye, entonces, ¿todo invitado? No puede saber. ¡Ah! No. Y también tenemos cinco estrellas de hotel. Estamos todos juntos. Sí, todo. Así, si otra ciudad puede venir aquí, déjala alojamiento de un fin de semana, jugar, comer y dormir, ¿cachai? Descansar. Todo, todo. Todo, todo. Toda la experiencia, Monticello, entonces. Y puede ir a comer al restaurante de Yuju y compartir con muchos chefos. Oye, muchas gracias también a nuestros amigos de Monticello que... Hiciendo la gestión para que Yuju esté hoy día acá con nosotros. ¡Un aplauso para Yuju y para nuestros amigos de Monticello también! Muchas gracias, Yuju. Gracias. ¿Te pasaste? ¿Y ni hao me dice? ¿Ni hao? Ni hao, como hola. Ni hao. Hola, hola. ¿Y chao, cómo sería? Chao, zaijie. 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 Pero los invita a todos, vengan a Monticello. Eso nos vamos. Esto fue Juan, gracias, Bárbara. Gracias a ustedes. Eso, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Chui. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.